que tal como están bienvenidos a este nuevo vídeo de fútbol total continuamos con la serie de proyectos 2022 el día de hoy hablaremos de el súper 9 de octubre que terminó cerrando una gran campaña metiéndose incluso a copa sudamericana y estará en el sorteo de este día lunes hace un año tan solo estaba retornando a la serie b del fútbol ecuatoriano ha sido claramente una gran campaña y sobre todo en lo futbolístico y en esta temporada puntualmente con un técnico que consiguió potenciar un equipo que a priori pintaba así para pelear en el décimo décimo primero quizás octavo lugar si habíamos pronosticado que podía ser un equipo duro y que eventualmente incluso podía llegar a pelear un cupa sudamericana por los jugadores que venía sumando pero había que dar ese pasito y confirmarlo y lo hizo claramente de gran manera 9 de octubre y hablemos un poquito de juan carlos león normalmente discutimos si es necesaria su continuidad si es buena idea creo que acá no lo vamos a discutir me parece que se merece tener la oportunidad incluso de jugar copa sudamericana juan carlos león que termina siendo uno de los mejores técnicos de la liga pro el mejor ecuatoriano claramente esta temporada creo que no hay nada que discutir claro que sí debería continuar metámonos en los nombres que para mí necesita sumar 9 de octubre para la próxima temporada también vamos a confirmar algunos fichajes que ya se han hecho de manera oficial empezamos en la zona defensiva hay dos nombres que fueron ya confirmados el primero el experimentado marcador derecho marcos cangá 33 años nacionalidad ecuatoriana actualmente tasado en 500 mil dólares futbolista que pasó por nacional del fin independiente del valle los últimos años referente en el lorense esporte claramente uno de los laterales más cumplidores de la liga pro vamos al centro de la saga puntualmente joao quiñones joven 22 años también ecuatoriano zaguero centro tasado en 450 mil dólares jugador que fue formado en barcelona la última temporada estuvo en el deportivo cuenca donde tuvo varias actuaciones importantes vamos ahora con el sector medular ojo carlos feró ecuatoriano 31 años volante central tasado hoy en 600 mil dólares jugador que pasó por liga liga de loja deportivo quito macara último año destacó en el mucho bruna entiendo que se va a un equipo de guayaquil no hay tantas pistas pero si uno se pone a descartar dudo que sea el guayaquil city dudo que se me leg y barcelona me parece que su destino será el 9 de octubre ojo con carlos feró otro nombre de los que me parece necesita ya un préstamo para poder foguearse ganar minutos en otro lado ya que en barcelona no ha conseguido destacar carlos montaño 22 años volante central puede acomodarse también por las bandas hasta como lateral ha llegado a jugar tasado hoy en 250 mil dólares jugador que pasó por fiorentina esto en la segunda categoría de nuestro fútbol fuerza amarilla de los últimos años ha estado en barcelona me gustaría ver si león puede potenciar las características de montaño pasemos ahora al sector ofensivo michael hoyos 30 años futbolista que puede jugar por las bandas como media punta enganche y hasta como centro delantero argentino tasado hoy en 800 mil dólares jugador que pasó por el deportivo cuenca destacó en el guayaquil city además estuvo en barcelona la última temporada un piloto ofensivo que puede alguna forma suplir en parte lo que te está dejando dani cabezas además un extremo natural rápido brian sánchez 28 años por izquierda por derecha tasado en 300 mil dólares jugador que pasó por católica destacó en aukas este año estuvo en emelec donde lamentablemente no tuvo demasiados minutos pero es un extremo interesante de esos rápidos encaradores que le gusta ganar línea de fondo vamos al media punta ojo que acá ya se confirmó la llegada de christian alemán 25 años volante ofensivo creativo tasado en 300 mil dólares futbolista que pasó por barcelona deportivo quito se fue estudiante de la plata el último tiempo ha estado en la segunda división del fútbol de polonia futbolista que pintaba bastante bien en realidad vamos a ver si león lo puede recuperar a priori fichaje prometedor veremos cómo retorna a christian alemán otro media punta que a mí me gustó muchísimo cuando estuvo en ecuador fue óscar benítez argentino hoy de 28 años tasado en 550 mil dólares futbolista que pasó por boca junior por benfica actualmente en el atlético tucumán y aquí estuvo en el delfín de manta un media punta de muy buena técnica habilidoso encarador rápido con buen pase bastante completo siempre me llamó la atención el hecho de que no lo hayan podido renovar o que algún equipo ecuatoriano haya hecho un esfuerzo por lo menos por quedarse con el argentino y cerramos con el centro delantero actualmente están trayendo bastantes panameños por qué no pensar en el retorno de gabriel torres al que le fue bastante bien en nuestro balompié 33 años panameño delantero centro actualmente tasado en un millón de dólares pero se puede negociar tranquilamente un préstamo con la universidad de chile uno de los goleadores de la temporada anterior del fútbol nacional me gustaría verlo nuevamente a gabriel torres en la liga pro repasemos entonces cómo terminaría delineada la plantilla para el próximo año ojo no el que esté arriba necesariamente tiene que ser el titular pueden alternar y es más me parece que se ha armado una plantilla bastante interesante en el arco hay que esperar la renovación de jorge pinos y edison recalde en el sector derecho renovación de tito valencia y marcos cangá cuatro zagueros centros de buen nivel kevin becerra que a mí me gustó muchísimo en realidad su primer semestre después perdió la titularidad pero es una gran alternativa joao quiñones manuel lucas uno de los centrales más regulares darwin torres también en la banda izquierda orlin quiñones que fue de los más regulares y glendis mina en el centro del terreno de juego los volantes un poquito más de recuperación josé luis cazares y reny jaramillo y los que pueden funcionar con un volante mixto carlos feró y marcos montaño vámonos al sector derecho de la cancha donde está mauro daluz de los mejores jugadores este año y michael hoyos por la banda izquierda danil una capitán que renovó hace poquito y brian sánchez como media puntas cristian alemán óscar benítez como centro delanteros gabriel torres y walberto caicedo hinchas simpatizantes del 9 de octubre comenten en la parte de abajo qué les parece este equipo les gusta no les gusta creen que pueden llegar a pelear otra vez la copa sudamericana creen que pueden meterse incluso en la zona de grupos comenten en la parte de abajo estamos casi casi llegando al final me faltan prácticamente tres equipos esperemos que la próxima semana completemos esta serie de vídeos gracias siempre esto es fudo total nos estaremos viendo en una próxima oportunidad